...al Instituto Torroja, representado aquí además por su director Ángel Castillo, que va a participar también en esta presentación, por su acogida y por ese apoyo que ha permitido que realicemos esta presentación aquí en el Instituto Torroja. Yo simplemente voy a hablar un minuto de Cinter, la editorial que ha editado esta nueva edición del Montoya. Simplemente quiero decir que Cinter somos una editorial independiente, que pretendemos divulgar la ingeniería y la arquitectura y lo hacemos apoyándonos en varias patas. La que nos toca aquí hoy es la pata de la edición de libros y nuestro objetivo en la edición es poner a disposición de la gente libros que consideramos valiosos o estrictamente necesarios y pretendemos que se haga de forma asequible. Y con asequible, en el caso que nos ocupa hoy del Montoya Esencial, quiere decir que el libro fuese muy manejable y además fuese muy económico. Creemos que el problema que tuvo en los últimos años el Montoya clásico era que, entre otras cosas, resultaba demasiado caro y es un libro que deberían tener todos los estudiantes, por supuesto profesores y gente interesada en la ingeniería, pero especialmente los alumnos estudiantes, con lo cual lo mejor que podemos hacer por ellos es intentar editarlos de manera barata, no por ello perdiendo ningún estándar de calidad con los que habitualmente trabajamos. Dicho esto, no voy a hablar más porque los que tienen cosas interesantes que decir aquí vienen detrás mío. A mi derecha tengo a Francisco Morán Cabré, creo que no es necesario presentarle, pero bueno, es doctor ingeniero de caminos y profesor de investigación del FESIC y del Torroja y es uno de los autores que ha estado prácticamente desde el principio en este equipo del libro de Omicron Armado de Jiménez Montoya. Y sin más le paso la palabra a él para que nos cuente un poco la historia del libro. Voy a hablar un poco de la revolución que se produce en los años 60 y 70 en el campo del hormigón, del cálculo del hormigón, que condiciona la aparición del libro y el éxito que tuvo. Es una revolución que viene marcada por tres instrucciones, la HA61, que es esta instrucción, que es la revolución de los años 60 y 70 del hormigón, que vino marcada por tres instrucciones, la HA61 fue la primera en el año 61 que fue publicada por el instituto, Puerto Roja y sus discípulos directos. El CEB en el año 64, tres años después, publica unas recomendaciones que se editan también aquí, en este instituto, aunque se editan en idiomas extranjeros para distribuir por toda Europa. Y por último, ya con carácter obligatorio, en el año 73, hay una instrucción española de estructuras de hormigón que hace obligatorio esta forma de calcular. Y esta fórmula de calcular, pues, es pasar de este esquema a este de abajo. Hasta entonces, el cálculo del hormigón era clásico y lineal en el estado de servicio, con decisiones admisibles, y utilizaba magnitudes que eran deterministas, era un cálculo de deterministas. Pero a partir de este momento, se reconoce que el hormigón tiene un comportamiento no lineal, se estudia el estado de agotamiento resistente, el estado último, y el método es semiprobabilista. O sea, que es un cambio completo. Entonces, toda la gente que estaba en España calculando estructuras, de repente tiene que reciclarse. Y el libro aprovecha esta circunstancia. Y en donde aparece Pedro Jiménez Montoya, que aquí veis una foto suya, que es una persona modesta, pero infatigable. La modestia de Pedro es proverbial, o sea, es de esas grandes personas que tienen una modestia encantadora. Pepe Calavera, que contaba unas anonetas muy buenas de todo el mundo, contaba una de Pedro, que a mí me parece muy representativa, y la voy a contar aquí, la voy a repetir. Pedro no era militar, era en realidad matemático, pero en un momento dado, para ganarse la vida, se metió a la escuela politécnica del ejército, que se nutría de todas las carreras, y entre ellos también de ingenierías. Entonces, Pedro se metió en la escuela politécnica y se agarró una bronquitis mala, y se fue a que le viera un médico, que era un capitán médico, el cual le dijo que se quitara la guerrera, y entonces le estuvo haciendo un chequeo, una auscultación muy exhaustiva, y después de decir, póngase la guerrera, que está claro lo que usted tiene, usted lo que tiene es la bronquitis típica del fumador. Y entonces Pedro, que nunca había fumado un petillo en su vida, se sintió tan avergonzado que no se atrevió a decírselo, se cayó. Entonces, a mí me lo hacen y yo pongo el ruto en el cielo, pero Pedro no, Pedro era una persona muy fina y muy discreta. Entonces, Pedro, vamos a ver qué es lo que pasa, Pedro estaba de profesor en la Escuela Politécnica del Ejército, y daba clases a los alumnos de la escuela. Y al mismo tiempo, había en España la Escuela de Caminos y varias escuelas de arquitectura allá, donde había gente que teóricamente sabía mucho más que Pedro, y que eran los discípulos de Torroja, no voy a decir nombres, pero los grandes discípulos de Torroja estaban al frente de cátedras de hormigón y tal. Ellos deberían haber escrito libros, pero ellos eran gente importante que tenían oficinas de proyectos de estructuras y de oficina de ingeniería, y no se paraban a escribir libros. Pero Pedro no, Pedro era una persona modesta, y entonces concibió que para que sus alumnos tuvieran una información buena y actualizada, él iba a escribir un libro. Iba a escribir un libro que estaba al alcance de... o sea, un libro didáctico, que fuera, digamos, les presentara el material para que ellos lo pudieran aprender muy bien, y esa fue la razón del éxito. Y efectivamente lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Ya vamos a la segunda parte. Pedro hizo un libro, y lo primero vino a Torroja. Algunas de las cosas que voy a contar las sabe muy poca gente, y a lo mejor no están escritas, pero a mí me constan. Entonces espero que no les voy a decir ninguna cosa que no sea cierta. El director de Torroja era Jaime Nadal. Jaime Nadal y había, en realidad, el director debería haber sido Alfredo Paez. Hay mucha gente que pensaba que Alfredo Paez era el colaborador de Torroja y era el catedrático, dormido en la Escuela de Caminos. Pero ¿qué pasó? Que Torroja dijo que creía que iba a ser mejor director del Instituto Jaime Nadal. Y entonces, pues Paez yo creo que se llevó un berrinche y se fue a Venezuela. Se fue a Venezuela y estuvo una serie de años en Venezuela y cuando vino de Venezuela pues se fue a Cataluña y se hizo todos los puentes de las autopistas catalanas y tal y ya no pudo ser recuperado. Entonces, bueno, pues Paez evidentemente no escribió el libro, evidentemente. Y entonces, Pedro con el libro, el manuscrito, vino a hablar con Jaime Nadal que era también ingeniero de la Politécnica del Ejército. Eran compañeros, de alguna manera. Y Jaime Nadal le dijo que los envía mucho pero de ese libro que no lo publicaba el Instituto porque el Instituto publicaba muchos libros. No solo los que hacía la gente del Instituto sino muchos libros técnicos importantes pues qué sé yo, pues los publicaba el Instituto. Pero Jaime Nadal por lo que quiera que sea no llegó a un acuerdo y ahí eso no os puedo yo informar qué es lo que pasó. Pero no llegó. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pues Pedro se fue a Dosat, a la editorial Dosat que era una editorial técnica importante, conocida y que tengo que decir espero que no haya nadie relacionado con Dosat que eran unos auténticos piratas. Y eso, yo lo sé porque mi padre, mi pobre padre que era catedrático de la universidad tenía un libro muy conocido que se llamaba Tensores cartesianos rectangulares que se le daba Dosat y tuvo muchos disgustos con Dosat. Y entonces Pedro se lo confió a Dosat y Dosat mantuvo la primera y mi verdad que la segunda también edición y aquello era un descontrol total. O sea, Pedro no sabía cuántos ejemplares tiraba ni cuántos vendía y le liquidaba lo que querían cuando querían y como querían y además lo hacían mal. O sea, el libro lo hicieron mal y eso a Pedro se llevó un disgusto enorme y entonces decidió que eso no podía seguir así y decidió ser el editor de su propio libro. Y entonces en las ediciones siguientes de las dos a las seis figura en la portada del libro que el editor es Gustavo Gili pero eso no es cierto. El editor era Pedro. Pedro era el editor real y ¿cuáles eran las labores que hacía? Pues empezaba por comprar grandes bobinas de papel, unas bobinas gigantescas de papel. Luego hacía la maquetación de la obra, dirigía la composición, la fotocomposición, controlaba las pruebas y los ferros, dirigía la producción de las planchas, las planchas le costaban un dineral, se gastaba una fortuna en las planchas, luego las guardaba, contrataba la impresión, iba a una imprenta y hacía un contrato de impresión, elegía la encuadernación, diseñaba la cubierta, entonces cuando la imprenta terminaba y guardaba los libros, Pedro los recibía y los almacenaba en un gran almacén que tenía y entonces los metía en camiones y se los enviaba a Barcelona a Gustavo Gili y de esa manera Pedro sabía perfectamente, no le podían engañar porque él sabía exactamente cuántos ejemplares había recibido y con qué fechas Gustavo Gili. Entonces Gustavo Gili en eso al menos sí fue muy bueno durante todo el tiempo porque es que Pedro lo tenía controlado. Pero sobre todo el libro quedaba como Pedro quería, el papel era el que Pedro quería, la impresión, la maquetación, todo, la encuadernación, lo decía todo. Bueno, entonces aquí se ve una ejemplar de la portada de la tercera edición que eran dos tomos porque tenía un primer tomo de la teoría y un segundo tomo de ayudas en forma de abacos y diagramas para los proyectistas. De manera que en las grandes empresas de repente compraban seis libros porque tenían seis ingenieros que estaban proyectando y esto era una herramienta útil para proyectar. Entonces, Pedro siguió solo hasta la séptima edición. Pero en la séptima edición se dio cuenta de que eso era demasiado para él. O sea que si quería hacer todas esas cosas al final no podía y no mantenía el libro al día. El campo de hormigón estaba cambiando constantemente. No solamente era el cálculo sino había muchísimas otras cosas y Pedro quería que el libro siempre estuviera en vanguardia. Y entonces nos fichó en el año 71 aunque la edición la séptima es 73 pero ya en el 71 nos fichó a Álvaro y a mí fuimos juntos a un congreso del CB que los tres participábamos en los congresos del CB y entonces nos dijo que sí queríamos trabajar con él y efectivamente nos pusimos a trabajar dos años y al cabo dos años de trabajo pues salió la séptima edición. Entonces el éxito que obtuvo esta edición que ahora os voy a enseñar os voy a enseñar cifras de ventas. Pedro decía y esto lo escribió él esto son palabras suyas escritas que el resultado el buen resultado era la concurrencia de los siguientes actores la profunda preparación de los autores tenían que ser expertos realmente dedicación entusiasta él era totalmente entusiasta él dedicaba todo su tiempo 100% de su tiempo lo dedicaba a la obra la adecuada selección de materias dirigida a un amplio público de arquitectos arparejadores él siempre pensaba en los arparejadores ingenieros ayudantes oficinas de proyectos alumnos de escuelas técnicas constructoras etcétera no solo de España sino también de América Latina la ordenación adecuada de las materias seleccionadas la orientación teórica y práctica a la vez tratando los temas de una forma científica pero de una forma simple y la revisión periódica eso era importantísimo para mantener la obra al día de acuerdo con el avance de las investigaciones y la normativa y los nuevos campos que había entonces aquí están una cifra de ventas que estas son súper secretas nadie las conoce pero yo hacía estos gráficos y era impresionante o sea a partir de la de las seis anteriores yo no lo conozco porque eso pero nunca le pedí que me haya estos datos me parecía feo pero a partir de la séptima vendíamos 8.000 libros al año 7.000 y se agotaban había varias tiradas de las ediciones de la octava y de la novena había varias tiradas y esto era unas cifras verdaderamente atremenas nosotros nos pusimos en contacto con McRoghill para hacer una versión internacional del libro lo cual era muy complicado porque el hormigón armado es muy diferente en los diferentes países entonces imposible de traducción no se puede hablar habría que hacer adaptaciones pero habría que hacer adaptaciones en distintos países y lo primero que nos preguntaron es que cuántos ejemplares vendíamos y cuando les dimos las cifras reales no se las querían creer porque ellos tenían varios libros de hormigón en distintos países y no vendían ni la mitad yo digo que creo que este libro ha sido el libro que más se ha vendido en el mundo durante muchos años no puedo digamos no hay un récord no hay unas cifras establecidas pero yo estoy convencido bueno vamos entonces a ver un poco estos digamos los datos de la primera edición y la segunda que el autor era Pedro la editorial era Dosat los años eran 64-66 tenía 690 páginas el prólogo era de Alfredo Páez que era digamos la autoridad en España bueno y el método de calculo era el método de un método tope que era un método simplificado y el coeficiente de cansancio era 0,70 se adoptaban tres hormigones cuyas resistencias eran estas de la 3 a la 6 que seguía Pedro solo ya el prólogo era Franco Levi y ya se adoptó el método de la palabra rectángulo riguroso y bueno ya había más hormigones y más abacos en el tomo segundo había crecido entonces ya pasamos a la dirección 7 y la 8 esas son las portadas se mantuvo y aquí las características del libro ya estábamos los tres autores y así seguimos muchos años así seguimos 30 años una cantidad de años se cambian las notaciones porque se adopta la notación internacional ya se sigue con el método de palabra rectángulo y hay una cosa muy importante y es que hay un tratamiento completo y separado de aceros de dureza natural y de aceros deformados en frío esos aceros tenían dos diagramas tensión-deformación diferentes y gracias al uso de estos de estos diagramas se podía afinar al máximo tanto si usabas uno hormigón como si usabas otro ya estoy cerca ya llevo 15 bueno 15 yo voy a 20 espero que no me pase mucho no voy a ser más rápido entonces en la 12 sigue todo igual prácticamente todo igual o sea aquí aparece una cosa importante que es en el segundo tomo aparecen programas para micro ordenadores tanto de análisis matricial como de cálculo de secciones y sin embargo se suprimen los aceros de forma más frío que cada vez tenían menos importancia en el mercado esta es la edición 13 todas estas son muy parecidas en la edición 13 aparece bueno siguen apareciendo programas de análisis matricial y de cálculo de secciones y llegamos a la 14 la 14 ya solo me quedan en la 14 y la 15 o sea que ya no voy a terminar efectivamente ya no voy a terminar vamos a ver qué pasa en la 14 en la 14 decidimos para abaratar o sea que esa preocupación que tiene Valentín ya la tuvimos nosotros porque eran dos tomos era muy caro era un libro carísimo o sea en términos actuales en vez de 29 euros pues podían ser 10 decimas podían ser 300 euros sin exagerar los dos tomos y entonces decidimos pasar a un solo tomo y también se suprimen los programas de ordenador que esto yo lo sentí mucho porque eso era mi hijo querido los programas de ordenador y se suprime también el tratamiento de los aceros de forma más frío y entonces pasamos a las ventas de todas maneras habían ido bajando mucho esto se puede deber simplemente a que ya la gente se había habituado a este tipo de cálculo y ya no era necesario que tanta gente comprara el libro y entonces digamos que las ventas iban en términos descendentes y entonces aquí la cosa tremenda que pasa es que en el año 2006 Pedro desaparece y en su lecho de muerte Álvaro y yo estábamos junto a él y las últimas palabras que lo vimos pronunciar fueron el libro el libro él estuvo siempre preocupado porque iba a pasar con el libro entonces nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos sangre nueva y entonces en el 2006 sale Pedro y entra Juan Carlos entra Juan Carlos Arroyo que es el que realmente ha venido a ser el Pedro futuro el Pedro futuro y conseguimos sacar a la luz y eso ya es lo último que voy a decir la 15 edición en que figura Álvaro como primer autor y como segundo y Juan Carlos le ponemos como tercero aunque ya se pegue una pechada a trabajar bestial pero Juan Carlos al menos sí creo que tiene una virtud parecida a Pedro y es que es un hombre modesto y yo creo que eso es muy importante entonces yo creo vaticino que puede tener además es muy trabajador o sea que tiene algunas de las virtudes de Pedro entonces voy a hacer este cuadro creo que ya es prácticamente lo último los autores somos estos tres sale en 2009 entonces adoptamos un nuevo formato para ahorrar el número de páginas pasamos a dos columnas y reduciendo mucho el margen de manera que con menos páginas tenemos no solo lo mismo sino más porque también las letras se reducen y tal entonces además claro aquí fue una cosa muy importante que nos cambiaron el diagrama de interacción del amigón antes había un coeficiente de cansancio que era de 0,85 y eso se suprime y entonces hay que hacerse absolutamente todo de nuevo todos los diagramas de interacción y todas las ayudas de cálculo hay que hacerlas completamente entonces ya se meten unos capítulos nuevos sobre homigones especiales y sobrejuntas sobre durabilidad y patología y se hacen todos los abacos sin coeficiente y además también metemos ya unos homigones más altos llegamos hasta el HA40 y entonces de todas maneras de todas maneras y esta es la última creo se produce una crisis tremenda en la edición 15 dura 9 años no dura porque no dura porque está agotada hace 4 años pero ¿cuáles son las causas? pues la crisis del sector de la construcción la competencia de las fotocopias las ediciones piratas que han aparecido sobre todo en América Latina ha habido varias ediciones piratas y además gente que permite que se descargue el libro en internet entonces claro evidentemente los alumnos sobre todo las escuelas que son unas águilas en todas estas tareas pues naturalmente no van a comprar un libro pero si lo pueden descargar también aparecen paquetes de software que hacen completamente inútiles todas las ayudas y por último en el año 2015 Gustavo Gili la editora nos dirige una carta diciendo que no tiene ya interés en el libro ha habido un relevo del viejo Gustavo Gili y su hijo que también se llamaba Gustavo Gili que era una gente que apoyaba mucho el libro y la técnica pues ahora los nietos pues yo voy a hablar también aquí mi opinión personal es que es una gente que le gusta otras cosas le gusta la arquitectura pero el diseño arquitectónico entonces tiene una conexión muy amplia pero los libros técnicos no les interesan y entonces pues dicen que ya no quieren saber nada y el libro de hecho está agotado desde hace cuatro años yo antes de empezar a decir cinco minutos sobre la edición esta nueva que es donde deja Paco el testigo y lo cojo yo quería guardar un especial recuerdo a Álvaro que fue la persona que me trajo aquí a este libro un viejo y gran amigo gracias al cual me llamó un día y me dijo oye estamos buscando un autor para él Montoya que nos ayude a hacer el siguiente recorrido para la siguiente edición me invitó a su casa a tomar una cerveza tenía siempre una vitrina de cervezas fresquitas que nos gustaba compartir y estaba Paco y entonces bueno pues estuvimos charlando un domingo por la mañana de forma muy amigable Paco me hizo un pequeño examen de hormigón para ver si daba la talla para escribir el libro con ellos creo que aprobé porque me preguntó de flexión simple y me la seguí y bueno pues aquí estoy la segunda cosa es que he visto los gráficos de ventas que yo no conocía muy bien he hecho un número he hecho una media rápida y un número gordo y he visto que Cinter tiene la suerte de tener quizá los dos libros más vendidos de la historia de la construcción en España y en castellano porque tiene el Montoya que ha conseguido editar y el número gordo que también es un éxito editorial ¿y por qué no somos ricos? es una buena pregunta quizá porque bueno tema de los precios y tal porque no hemos pensado en eso hemos pensado en editar el Montoya para para mí es un libro que se define por dos características fundamentales una que es un libro doctrinal lo he explicado perfectamente Paco lo que hace el Montoya es llevarte de la mano por el camino del conocimiento del hormigón de una forma organizada yo creo que la enseñanza no es una sucesión de cosas que aprendes de forma aleatoria o pinchando un sitio en otro sino que para aprender una cosa tienes que un camino bien organizado y ese camino es el que te o sea las cosas digamos que las cosas complicadas no es que sean difíciles es que están lejos tienes que pasar por muchas etapas antes y eso es lo que el Montoya hace con una delicadeza y con una dedicación de Pedro en sus primeros tiempos y después de Álvaro y Paco pues especial o sea que haces el recorrido por el hormigón de principio a fin no es un libro que pretenda contarte la última maravilla del hormigón sino que es un libro que pretende que aprendas y esa para mí es una palabra muy emocionante de algunas otras iniciativas que participo pues intentan que la gente aprenda no intenta que la gente lea libros o que la gente o que los profesores enseñen sino que el alumno o el lector aprenda que ese es el verdadero motivo de las cosas bien hechas en cuanto a divulgación y la otra cosa importante que tiene el libro aparte de lo doctrinal porque hay otros libros muy buenos por ahí de hormigón pero son libros de consulta son libros que hablan de 25 normas como se aborda la torsión en 7 normas pues también es un libro muy útil pero no es un libro doctrinal es otro tipo de libro en ese sentido este libro sería un buen libro de texto y sería un buen libro para aprender la otra cosa que hace que este libro para mi gusto sea un libro imprescindible es que es un libro asequible y eso también como bien contaba Paco Pedro lo tenía muy en su mente siempre hablaba de los aparejadores como el tipo de profesional muy inteligente que necesita aprender cosas necesita aprender bastantes cosas con lo cual digamos se pone foco en explicarlo bien y no irse muy lejos en el mundo del conocimiento sino en llegar hasta donde es útil realmente una disciplina y entonces esa asequibilidad esa didáctica pues lo hace también muy especial la edición 16 nos planteamos que el libro no se vende es una realidad no se vende por muchas razones sobre todo por el precio porque el mundo está cambiando porque la construcción de España tiene una crisis engorda en fin la crisis del libro es una crisis de la construcción y el libro es muy caro cuesta 95 euros una cosa que parece un poco desproporcionada cuando la puedes encontrar cosas en otros sitios el alumno el profesional no se gasta eso en el Montoya entonces intentamos hacer una revitalización con dos o tres parámetros de modernización que a mi juicio hacen que el libro de un paso de calidad editorial mediante tres estrategias la primera es hacer un libro esencial 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 significa coger lo más importante del hormigón y ponerlo en primera fila y lo que es secundario no ponerlo no ponerlo en segunda fila porque eso aumenta el volumen del libro el volumen del libro significa poca manejabilidad significa precio más caro de esta forma que hacemos una edición esencial que así se llama Jiménez Montoya pasa a ser el título del libro Álvaro Paco y yo somos los autores y la la segunda cosa o sea la otra cosa es hacer lo económico intentar conseguir que cueste menos de 30 euros que la editorial pues lo ha conseguido y la tercera cosa y a mi juicio la más importante y la más emocionante de este libro es que hacemos del libro un libro cooperativo yo siempre tuve las ganas de participar en un libro que estuviese hecho por la gente que sabe más de todo el hormigón cada vez es un material más inabarcable y parece imposible que dos autores o tres sean capaces de escribir bien sobre tantísimos temas como el Montoya relata y entonces pues nos hicimos digamos llamamos amigos para que nos ayudasen a hacer este camino y el camino lo hicimos con 12 colaboradores bueno perdón es que esto ya lo he dicho uy sale mal perdón hace el montaje bueno los colaboradores son Ángel Castillo que aquí conocéis que ahora hablará habla de hormigones fotocatalíticos de hormigones especiales alta resistencia y autocompactables Carlos Ríos que habla de fibras en el hormigón y de fatiga Carlos Romea que habla de la historia es un pequeño capítulo que nunca tuvo el Montoya que teníamos ganas de poner es una pequeña historia de unos cuantos pocas páginas pero por hacerle ese homenaje también a la historia del hormigón Fernando Rodríguez que habla de sostenibilidad y durabilidad Tony Marí y su equipo que es el responsable del capítulo cortante que como sabéis Tony es un personaje muy importante en el mundo el cortante en Europa y en el mundo y con su equipo Tony Cladera y Jesús Bailán pues hacer una aportación a mi juicio súper interesante Alberto Costa Guta que es un viejo ingeniero expertísimo de Calter que es el a mi juicio el ingeniero que más sabe de las titulantes del mundo David García que habla sobre su especialidad es un consultor de estructuras catalán pero tiene la tesis y sabe mucho de pantalas y de cimentaciones Luis Vega que conocéis en la casa que ha estado por aquí y que es un viejo amigo viejo conocido que es un experto en fuego que fue el líder de una parte importante del código técnico Alberto García que es un histórico de la prefabricación española que yo tenía muchísimas ganas de que participase sobre todo contando cosas que no se cuentan nunca como son por ejemplo cuánto cuesta transportar un elemento prefabricado que es una parte fundamental del precio qué camiones hasta qué peso se puede ir hasta qué distancias qué dimensiones de transporte además de hablar de la prefabricación en sí que es un capítulo a mi juicio que estamos un poco metidos en la prefabricación un capítulo imprescindible para la gente que trabaja en prefabricación Gonzalo Ruiz que también está con vosotros y que os contará cosas de fatiga muy interesantes que participó que es un experto mundial en fatiga pues en el apartado correspondiente Alejandro Pérez profesor de la escuela de caminos que pone juntas pero no lo que él ha hecho es un capítulo muy especial dedicado al comportamiento reológico del hormigón Jaime Fernández Gómez que no es de retras de influencia perdonadme Jaime Fernández Gómez ha tratado el hormigón como material y ya está no es de retraso